Firme estoy y no me rajo para traficar Al millón a mi me gusta pasarla Vida hay tan sola una y muy claro está Por eso a mi me gusta disfrutarla Me ver amorjando un gallito a diario No me gusta andar estresado Por las calles de ley me ven paseando Siempre la rolo en buenos carros Y aunque de edad tengo muy pocos años Las calles a mi me han formado Y aquí seguimos firmes La contraseña El barrio Corte en donde yo me vine inicial Allí fue Donde vendí mi primer gramo Me gustó La movida y aquí sigo yo General me doy Puro papel americano Me ver amorjando un gallito a diario No me gusta andar estresado Por las calles de ley me ven paseando Siempre la rolo en buenos carros Y aunque de edad tengo muy pocos años Las calles a mi me han formado Más kira Y aunque de edad tengo muy pocos años Para estar en donde yo Y aunque de edad tengo pescado Y damned Más kira Y aunque si yo Que neighbors Y aunque de edad tengo yo Y aunque de edad tengo effet